Esta obra forma parte de la serie Sombras Urbanas. Sigo trabajando como en todas mis demás series dentro del paisaje urbano y lo que busco es registrar no el objeto real en sí, sino la sombra que arroja y trabajar esa sombra como el objeto real. Suelo ir con un lente angular y bajo la mirada, trabajo esa sombra y después en el trabajo de edición esa foto la ubico invertida y le doy protagonismo a la sombra y prácticamente anulo el objeto real que la proyecta. Simultáneamente, como la idea es trabajar dípticos, trato de pensar desde la toma misma la posibilidad de componer dos fotos que puedan dialogar entre sí.